Además de usar cursos e-learning, actualmente es muy común que utilicemos webinars para poder capacitar. Es por eso que hicimos una selección de las tres herramientas con las cuales vas a poder crear uno. En este vídeo te voy a mostrar las tres herramientas para generar webinars de una manera rápida y sencilla. Sabemos que existen muchas herramientas. En esta selección lo que tomamos en cuenta fue el precio, la usabilidad y la practicidad. En el número tres te voy a recomendar Skype, que yo creo que es como la vieja confiable, donde seguramente tú ya tienes tu cuenta de Hotmail para poder ingresar. Realmente es una herramienta que es muy sencilla de utilizar. Entonces yo creo que lo dejaría en el número tres por un tema de que sí, algunas cosas pueden fallar, a veces la conexión no es como lo que esperaríamos, pero por practicidad y utilidad yo creo que lo dejaría en el número tres. El número dos yo creo que es Google Hangout, ya que mientras tú tengas una cuenta de Gmail vas a poder ingresar a esta herramienta y creo que el día de hoy la mayoría de las personas tienen Gmail, te vas a poder comunicar de una manera muy rápida y muy sencilla. ¿Qué le veo desventaja a esta herramienta? Que de repente es medio complicado entre distinguir cómo irte de tu Gmail a irte a la tema de videoconferencia. Ese creo que sería como lo que no me gusta de Hangout, pero pues es como algo muy sencillo de utilizar. Y yo dejaría el número uno a Zoom, ya que creo que es la herramienta, se puede decir, más completa y más al alcance y es muy práctica porque lo puedes tomar desde el celular, desde la computadora, en caso de que tú vayas en tu carro, también se conecta, no te va a grabar, pero se conecta de una buena manera con tu automóvil. Entonces yo creo que la dejaría como la número uno porque cumple con el tema de que es un precio gratis, que tiene un tema de utilidad muy bueno y es muy práctica. Además de estas, existen muchas más, como WebEx, GoToWebinar, Adobe Connect. En la descripción te vamos a poner los links para que puedas ingresar a cada una de estas herramientas. Te recuerdo que si tú eres un experto en este tema y nos puedes sugerir más herramientas, agrégalas en la caja de comentarios y por favor suscríbete y dale like al video. ¡Gracias!